Extraordinariamente valioso. Definitivamente la historia del correo no puede verse sin tener ese tipo de alianza, ese tipo de cooperación con las autoridades de seguridad, en este caso la Policía de Control de Drogas. Correos de Costa Rica maneja alrededor de 20.000 paquetes diarios y si estamos hablando de una población de un año de más de 6 millones de envíos, los niveles de riesgo son bastante altos, de ahí que debe existir necesariamente una coordinación muy estricta con las autoridades en materia de seguridad, en este caso la PSD. Primero reafirmar los convenios de cooperación con la Policía de Control de Drogas, que creo que es la llave maestra para poder nosotros tener esa coordinación. El tema de capacitación, preparación de nuestro personal, creo que hemos aprendido muchísimo de la mano con la Policía de Control de Drogas. No podemos pensar que esto es un tema que se soluciona única y exclusivamente con tecnología, aquí son también personas, seres humanos que necesitan también preparación y capacitación y en eso hemos tenido afortunadamente toda esa valiosa cooperación. Adicionalmente hemos hecho grandes inversiones, no solamente en materia de sistemas de control de circuitos cerrados de televisión, donde hemos invertido más de 200 millones de colones, sino también hemos firmado algunos convenios de cooperación para tener escáner, donde que podamos obviamente pasar todos los paquetes y poder determinar si los mismos traen drogas o no. Por supuesto, yo creo que eso es lo que debe darle motivo de gran satisfacción a toda la ciudadanía, que cada uno de los paquetes que están recibiendo pasen por su debido control. No solamente estamos haciendo un escaneo de la paquetería internacional, sino que también la paquetería local. Y en esto reitero, pues hay una gran coordinación con las autoridades de seguridad.